Por eso está en un cuadro que canten las... ...se entendió la importancia de decidir, la importancia de... Muy buena noche, bienvenidos a este Cruce de Palabras con el Ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres. Junto a él vamos a analizar el actual momento que vive el país, el golpe suave continuado, la alianza de sectores opositores, la criminalidad organizada, los grupos paramilitares, su influencia en Venezuela, las cifras, las estadísticas de la violencia en este país, la situación actual que vive esta nación latinoamericana. También, por supuesto, estaremos hablando del primer aniversario del Plan Patria Segura. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, si uno abre en el exterior, aquí mismo en Venezuela, un periódico, escucha una radio, de pronto enciende el televisor, pensaría que prácticamente Venezuela es un estado fallido, envuelto en el caos, la anarquía, la guerra civil. ¿Cuál es, señor Ministro, la realidad de Venezuela? Bueno, la realidad de Venezuela en este momento es que estamos ya, creo que en los extertores de haber derrotado un golpe de Estado que se inició hace tres meses con nuevas metodologías. Hoy yo estuve recibiendo este cangrejo de oro en un acto del 6-CPC y le decía yo a los funcionarios que el momento histórico que vivimos se caracteriza por la aplicación en Venezuela de un método de golpe de Estado que no implica la participación activa de la Fuerza Armada. Porque esa es la excusa que siempre dan, bueno, los golpes lo dan son los militares. Eso era antes así. Y eso está demostrado en varias partes del mundo de que estos métodos de deginchar, el golpe suave, el golpe continuado, utilizan otra serie de estrategias, otra serie de métodos para derrocar gobiernos por otras vías. Venezuela ya puede decir en este momento que hemos derrotado este golpe. Yo he visto algunas cosas que salen por ahí tratando de como que, bueno, revivan, relancen, sé que hay que volver a salir. Sí, pero yo creo que está derrotado porque la voluntad nacional, la voluntad de la gran mayoría de los venezolanos es alcanzar la paz. Ministro, usted y varios sectores más del gobierno dicen precisamente esto. Está derrotado este golpe de Estado. Sin embargo, desde otros sectores también se advierte de una nueva etapa en este plan de desestabilización. Hay entonces una nueva etapa y cómo se podría llamar esa nueva etapa y quiénes, por supuesto, están detrás de esa nueva etapa. Es que con la derecha que estamos enfrentando siempre va a haber una nueva etapa. Siempre la va a haber. Si tú ves este periodo histórico de la revolución desde el año 99 hasta hoy, ellos no han cesado nunca de conspirar, siempre han mantenido esa actitud sediciosa, siempre están viendo qué camino alterno se les abre y por ahí se van entonces buscando romper el hilo constitucional y alcanzar el poder por la vía de la violencia o por una vía rápida, un fast track. Siempre están buscando una salida de esa naturaleza. Y bueno, la hilera de actividades que han hecho en ese sentido es muy larga. Sin embargo, por las experiencias de años anteriores, yo duré muchos años en el servicio de inteligencia y pude hacer un seguimiento a todo lo que fueron haciendo. Bueno, aquí pueden venir, por ejemplo, los asesinatos selectivos que hemos alertado. Una profundización de la guerra psicológica sobre el liderazgo de la revolución para tratar de hacerle al mundo y a los venezolanos, que es que ese es un liderazgo que tiene las manos manchadas de sangre, que es un liderazgo represivo, que son corruptos, o que son asesinos. Eso va a seguirse profundizando desde los medios de los que dispone la derecha, que son medios poderosos. Y estamos viendo ya un surgimiento de un foquismo urbano, una especie de subversión urbana, con muy poca capacidad, pero lo hacen. En este momento, ahorita, hace ratico, estaba toda Caracas tranquilita, un viernes en la noche, todos conocemos cómo es el ambiente de Caracas un viernes en la noche, restaurantes llenos, la gente, bueno, relajándose tranquilo. Y salió un grupito pequeñito, había un jeep del Ministerio del Transporte en la avenida Erice de Chacao, y lo quemaron. Y se desaparecen, no vuelven a aparecer en toda la noche. Entonces, ese tipo de operaciones, ellos creen y perjuran que van a seguir haciéndolo con plena libertad. Igualito, así como hemos ido neutralizando cada fase, cada acción, cada método, igualito a estos señores les va a llegar el peso de la ley. Pero, ¿quiénes estarían en esos focos, detrás de esos focos? ¿Quiénes siguen alimentando esos focos? Es que es la misma organización. La oposición venezolana tiene un grave problema de que los que quieren imponer la agenda son estos señores violentos. Voluntad Popular, María Corina Machado y sus seguidores. Estos movimientos que se prepararon desde el 2010 para hacer lo que están haciendo. Eso ya es muy claro y es muy evidente ante el mundo de que en Venezuela la protesta no es porque si tienen que hacer una cola o porque si no conseguían el combustible, que era la excusa inicial que querían hacer ver. Ni es una protesta estudiantil, porque había que agarrar a estos muchachos y preguntarles ¿por qué protesta? Que se vaya Maduro ya. Eso obviamente es inconstitucional, ni es una protesta propia de los estudiantes. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es esa fase y estoy seguro que igual, así como hemos derrotado todo con la unidad, con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, con el pueblo, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad del Estado unidos a un solo liderazgo, vamos a derrotar eso y cualquier otra cosa que inventen aquí en Venezuela. Bueno, usted decía justamente esta semana que esta parte de ese golpe continuado y las guarimbas posiblemente terminarían en julio. La respuesta por parte de sus críticos, los críticos del gobierno, fue ridiculizar ese anuncio. Prácticamente lo trataron a usted, por decirle a lo más bajo, de brujo, de vidente, ya prácticamente apuntaban precisamente hacia que el gobierno estaba organizando las guarimbas, las decía cuando empezaba y cuándo terminaban. ¿Qué hay en esas acusaciones y en esa ridiculización que se hace desde el exterior y desde diversos sectores, por supuesto, de esas acusaciones que se dan sobre ese golpe de Estado continuado, sobre la aplicación de ese manual de Jane Chan? Bueno, yo lo que vi en el día de ayer fue todo un bodrio que montaron en función de tratar de... Es como que el desespero de un sector que ve desde Miami como están totalmente derrotados y buscan de alguna forma despertar el ánimo de los más radicales. Yo vi la... porque de verdad lo que presentaron ayer fue una ridiculezpa. Los que se prestaron para eso son unos idiotas, perfectos idiotas lo que son. Una capuche hablando de idioteces ahí. ¿Por qué les digo yo que en julio puede que esté ya el país en plena normalidad? Bueno, vamos a ver la curva de cómo ha venido descendiendo la guarimba y toda la violencia. Sencillito. Bueno, hace tres meses atrás en San Cristóbal habían 172 más o menos, recuerdo, barricadas en toda la ciudad. No había tráfico, no había comercio, no había nada. Entonces yo iba a San Cristóbal y la ciudad está en plena normalidad. Y así todas las ciudades del país. Dos o tres grupitos que quedan en todo el país que pretenden que van a derrocar al gobierno por esa vía. ¿Y por qué se habla de julio? Bueno, porque en julio la gente está cansada de la violencia, los venezolanos están hastiados de la locura, de la demencia. La gente lo que quiere es paz y tranquilidad. Tenemos problemas, bueno, pero la solución no es la violencia. La solución es con trabajo, con creatividad, con productividad y con unirnos todos a hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Porque es un tema donde el presidente llamaba a unirnos con un solo tema, todos los venezolanos, para poderlo resolver. Entonces, ¿qué sucede? Que en julio, bueno, convergen las vacaciones, viene el Mundial de Fútbol. Una serie de circunstancias que se unen en ese mes que seguramente van a tender a bajar más la presión de estos poquitos grupos que quedan en albón y llegan allá. Una última pregunta antes de ir a la pausa. ¿Está totalmente seguro que el presidente Maduro no saldrá por la vía violenta? Bueno, te voy a decir, te voy a responder como le he dado respuesta a varios que me preguntan lo mismo. Y se lo dije a alguien de la oposición, a varios se lo he dicho. Si ellos llegasen en algún momento, cosa que ya vemos que se ha distendido y no lo van a lograr, pero en el supuesto negado, que ellos llegasen a presionar de tal manera en la calle, que obliguen una salida o que la Fuerza Armada tenga que salir y tomar el control de las cosas, si la Fuerza Armada lo hiciese, lo haría exclusivamente para respetar la constitución y dejar en el poder al único presidente que tiene este país, que escogió el pueblo que se llama Nicolás Maduro, Moro, no hay otro. Si ellos creen que es que la Fuerza Armada va a actuar para poner un líder de la derecha a gobernar el país y hacer lo que ellos les dé la gana, están bien equivocados. Bueno, vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, del Plan Patria Segura, por supuesto, y también vamos a hablar de un tema que usted ha denunciado mucho, el tema de los paramilitares y hasta dónde se puede hablar de la influencia en esta violencia guarimbera que se da en Venezuela. Ya regresamos en Cruce de Malabro. En este nuevo recorrido de MP3 Gira Latina, Bayano nos lleva a Cuba para presentarnos la trobuntivitis. Un fenómeno musical que ha formado nuevas generaciones de trovadores y ha trascendido fronteras. MP3 Gira Latina Regresamos a Cruce de Palabras a través de Televisión. La señal informativa de América Latina. Hablamos con el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres. Usted ha anunciado la presencia de grupos paramilitares, de desmovilizados, de esos grupos paramilitares que en Colombia entregaron las armas en una negociación que se dio con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Hasta dónde han penetrado esos grupos paramilitares, esos desmovilizados, para presionar la violencia y para impulsar la salida del presidente Maduro? Bueno, nosotros hemos sufrido una penetración de esa naturaleza desde hace ya bastante tiempo, pero también hay una penetración intencional que ha conducido Álvaro Uribe Vélez para tratar de derrocar. Él lo ha dicho abiertamente, o sea, ya no estoy inventando el agua tibia, que él está trabajando y hará todo lo posible por tumbar la revolución. Ayer hablaba precisamente el periodista de Telesur cuando fue a la fiscalía a supuestamente presentar pruebas contra JJ Rendón que nunca presentó. Decía, bueno, le voy a decir a todos los gamines, señor de Telesur, que voten para tumbar la dictadura de Maduro. Sí, sí, pero yo te voy a mostrar las cosas que ha hecho Álvaro Uribe en Venezuela para tratar de derrocar la revolución. Y te voy a hablar de un personaje que salió ayer en los medios, Carlos Escobar, un hacker. Es un hacker, es conocido, ¿no? Para que los televidentes entran un poco. Bueno, se dio una denuncia de un caso de espionaje en Colombia, un hacker vinculado precisamente a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, que es el candidato de Álvaro Uribe Vélez, estaba chuzando, como se dice vulgarmente, las comunicaciones relacionadas con el proceso de paz y estaba vendiendo esa información. Pero no era solo un hacker, eran dos, ¿verdad? El segundo hacker, el primero era Andrés Sepúlveda y el segundo, el señor Carlos Escobar. O sea, usted dice que tiene algo interesante sobre Carlos Escobar. Te voy a robar un minuto más de lo normal para leerte un informe de inteligencia. Esto es todo sobre ese señor, ¿no? Esto es sobre el caso de Carlos Escobar. Porque es interesante la vinculación Carlos Escobar, Álvaro Uribe y Frank Telo, que es un narcotraficante que fue deportado de Venezuela en el año 2010. O sea, hay una sociedad estrecha, narcotráfico Álvaro Uribe, para hacer daño a Venezuela. Eso fue detectado aquí en el año 2010 y te voy a leer un poquito de esto. Carlos Escobar, PH de Ingeniería Electrónica, con amplia experiencia en el área de las telecomunicaciones, mantiene contacto con altos funcionarios del Ejército colombiano, específicamente con el director del B-2, Inteligencia Militar, Víctor López, para el momento, por sus propios comentarios manifiesta que fueron compañeros de estudio. La información obtenida por este servicio, este cuando iniciamos un proceso de inteligencia sobre ese señor, relaciona al ciudadano Carlos Escobar con presuntas escuchas telefónicas que pudieran estar aconteciendo mediante el despliegue de 3.000 teléfonos celulares BlackBerry a nivel nacional y que estarían colocados en organismos y entes estadales, entre ellos PDVSA. Él logró penetrar PDVSA y entregar teléfonos en PDVSA, afortunadamente, cuando el SEBIN detecta, eso se neutraliza. ¿Ese teléfono los estaba dando de qué manera? ¿Gratuita o cómo? Él hacía demostraciones y entonces entregaba redes de teléfonos para hacer demostraciones, pero esos teléfonos todos traían un software que hacían de ese teléfono un espejo, ¿no? Entonces, todo lo que se hablara en esa red, ellos tenían la información directamente. Entonces, si a PDVSA le regalaban 100 teléfonos, los 100 que hablaran por ahí, toda esa información la obtenía Álvaro Uribe Vélez por vida de este señor Carlos Escobar. O sea, podemos hablar de las chuzadas, el espionaje al proceso de paz y ahora, claro, el espionaje a la parte petrolera venezolana, a PDVSA. Esto lo hizo Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Manteniendo un control absoluto de algunos funcionarios del Ejecutivo, con la finalidad de, ¿cuál era la finalidad del fin que él traía a su operación? Porque yo nosotros lo allanamos y se fue del país. Crear una plataforma estratégica a corto plazo sobre presuntos hechos de corrupción a nivel gubernamental y demostrar a través de la inducción mediática dudas sobre la transparencia de altos funcionarios del gobierno venezolano a través de la chuzada de sus teléfonos. Con la promoción de los servicios de la empresa GSM Seguro, que era la empresa que él tenía en Venezuela, el ciudadano Carlos Escobar, financiado por el narcotraficante de nacionalidad colombiana, Frank Telo Candela, conocido como El Patrón, quien fue deportado a los Estados Unidos en fecha 13 de julio del 2010, ha implementado una maquinaria publicitaria en lugares exclusivos de la capital, ofreciendo las bondades del sistema de seguro de telefonía celular, un software que opera con la misma similitud a los procedimientos utilizados por el DAS de Colombia. En esa época existía el DAS para las escuchas de las conversaciones, siendo este procedimiento denominado... Entonces aquí iba explicando todo cómo inclusive instaló sistemas de redes de telecomunicaciones inalámbricas de Wi-Fi, o Wi-Fi como lo llaman, en Vargas. Y con eso trató de rodear inclusive y ofrecerlo gratuitamente sectores cercanos donde estaba el avión del presidente. Por eso él hablaba de que él chuceaba al presidente. No sé si eso fue cierto o falso, no lo pudimos probar, pero sí lo intentó. Entonces, bueno, y aquí hay otra cantidad de información sobre este caballero y todos los avances que hizo aquí, pero ¿qué es lo que demuestro yo con esto? Que este señor, ligado a Álvaro Uribe Vélez, ya él mismo a Vélez lo dijo, Álvaro Uribe. Aquí tengo yo inclusive una foto, si la puedes ponchar aquí en la cámara, ¿cuál es la cámara aquella que te da? Nosotros tenemos una foto que tuvimos por internet. Ahí está Carlos E. Cobar con Álvaro Uribe, que ciertamente hay una relación, pero lo grave de esto es la relación con el narcotráfico. ¿Y qué pasó con este señor Frantello? Ellos eran socios. Carlos Escobar era socio en la empresa GSM con Frantello. Frantello fue capturado en los allanamientos y él fue deportado, fue sacado del país porque estaba solicitado código rojo por ser un alto narcotraficante colombiano. Y este logró evadirse a Colombia. A este señor nosotros le hicimos seguimiento en varias partes y pudimos determinar que trabajaba directamente para Álvaro Uribe y era protegido por el B2 colombiano. ¿Qué hacer entonces con esta información? Esta información la conoce Colombia, la conoce el gobierno de Juan Manuel Santos, porque usted me está hablando aquí del DAS. Ese momento de pronto era cuando todavía Jorge Noguera, de pronto era el director del DAS, que bueno, ya todos sabemos quién era Jorge Noguera y dónde terminó. En este momento está en la cárcel. ¿Qué hacer con toda esa información? ¿Se la van a pasar ustedes a la Fiscalía colombiana? ¿Qué van a hacer? ¿O van a abrir aquí algún proceso? Esperemos que ella la pida. Si la piden, se la damos. Hay procedimientos para eso. Pero nosotros la tenemos a la orden. Yo creo que a esta señora hay que ya demostrar y desnudarlo ante los colombianos de que es un señor de peligro. Esta presencia de este señor que estaba haciendo espionaje en Venezuela ¿tendría algo que ver con esos grupos militares que envió el presidente Álvaro Uribe y que se han denunciado para capturar a personas vinculadas con la FARC o gente de la FARC que supuestamente se encontraba en Venezuela? ¿Tiene algo que ver? Seguramente. Seguramente deben tener relación porque él tenía un alto nivel de formación tecnológica y por esas redes que él estaba distribuyendo y inclusive regalaba los teléfonos como un servicio de su empresa, para supuesta telefonía segura por esas redes podían tener información que era valiosa para Álvaro Uribe para atacar a Venezuela. Bueno, ya que estamos hablando de ese tema obviamente Álvaro Uribe siempre se relaciona mucho con el tema del paramilitarismo. Inicialmente hablábamos un poco de qué tanto había penetrado ese paramilitarismo y esos desmovilizados. ¿Cuántos desmovilizados han capturado ustedes? ¿Qué les han dicho esos desmovilizados o esos pertenecientes a los grupos nuevos que se llaman paramilitares y que ahora se esconden bajo ese lema de BACRIN? Mira, no tengo aquí el número de cuántos se han capturado pero son bastantes que se han denominado rastrojos que se han denominado urabeños que se han denominado los paisas distintas organizaciones que se hacen ver como paramilitares y se dedican al narcotráfico también y otras BACRIN que llaman el término que se usa mucho en Colombia de bandas criminales pero son muchos los que hemos nosotros capturado sobre todo en el eje fronterizo entre Venezuela y Colombia que se dedican a la extorsión al sicariato al narcotráfico estamos en este momento listos para activar la próxima semana ya de mano del presidente Nicolás Maduro una brigada especial para ese tema una brigada se va a llamar la BGB una brigada para la lucha contra los grupos generadores de violencia ¿Cuál va a ser el papel de esa brigada? ¿Dónde se va a desplegar esa brigada? Su trabajo fundamentalmente va a ser hacia las fronteras y algunas ciudades principales donde hemos detectado presencia de personas no identificadas en nuestro territorio no conocidas y que pudiesen tener relaciones con estos grupos generadores de violencia esa brigada va a tener una unidad importante de inteligencia una unidad de investigación criminal y una unidad de asalto para cuando tenga que hacerse las capturas o los allanamientos correspondientes ¿Más o menos cuántos hombres se emplearán en esa brigada? 150 hombres es suficiente 150 Bueno, ministro vamos a dejar para la cuando regresemos a hablar de Patria Segura que no hemos hablado de Patria Segura y bueno de los índices que ha demostrado este plan de seguridad en Venezuela durante el último año Ya regresamos entonces para continuar este cruce de palabras con el ministro del Interior y Justicia y Paz de Venezuela Miguel Rodríguez Torres Seguimos este cruce de palabras con el ministro del Interior y Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres 79% de los homicidios 74% de los robos y 90% del hurto de vehículos se cometen especialmente con armas de fuego ¿Se podría hablar en este tema de Patria Segura de un plan de desarme en Venezuela? Sí, usted sabe que el primer paso del plan fue la creación de la ley la ley del desarme después de la ley el reglamento del desarme que fue hace poco ya aprobado por el Consejo de Ministros y por el Presidente de la República fue publicado y esta semana en el acto el lunes había una reunión importante de gobernadores y alcaldes con el Presidente de la República y mi persona y algunos ministros para el tema de Patria Segura en sus entidades y ahí vamos a presentar al Presidente la cuenta y el decreto para crear el fondo para el tema del desarme voluntario porque bueno hay que hacer algunos dar algunos hacer intercambios con las personas que voluntariamente entreguen su arma Ministro una pregunta ahí ¿no es muy inocente de pronto pensar así que cualquier persona que tenga un arma la entregue voluntariamente? Bueno es que no es el único método te voy a poner otro ejemplo José Vicente Arangel el viceministro ha ido desarrollando una serie de reuniones con bandas de delincuentes importantes por el número por las armas que tienen hemos logrado en algunos ejes que ellos por lo menos en este momento hayan guardado las armas y unas conversaciones permanentes para empezar a evaluar el procedimiento como entregarían las armas a cambio porque una de las aclaratorias que le hacemos nosotros es que el proceso no tiene por qué terminar en un proceso de impunidad quien ha cometido homicidio tiene que asumir lo que está establecido en la ley pero hemos visto en importantes sectores de este muchacho esa intención de entregar sus armas a los que no tienen homicidios ni delitos graves siempre y cuando reciban algún apoyo por ejemplo hay unos que piden un tractor para trabajar la tierra y que la sienten en una tierra y ellos se dedicarían a eso son estudios que hay que ir haciendo eso no es un proceso que se va a hacer en un mes ni en dos días ni en cinco días ni en seis meses entonces va a llegar su tiempo pero que es el camino correcto para que por la vía del desarme vayamos reduciendo el tema de los homicidios por armas de fuego y la violencia por armas de fuego hasta donde queremos llegar nosotros queremos llegar al momento donde podamos nosotros decir bueno mire ya hemos desarmado tantas bandas hemos reducido el homicidio en tanto hemos recogido tantas armas vamos ahora a la eliminación del porte de armas ese es el estadio ideal al que queremos llegar ¿por qué eliminar el porte de armas? bueno porque ya nadie pudiese cargar un arma en Venezuela y solamente la tendrían los funcionarios policiales durante su servicio y la fuerza armada durante el servicio de manera que el funcionario policial termina su servicio de patrullaje entrega su pistola un residuo y se da a su casa ese es el estadio al que queremos llegar para eso nos falta bastante tiempo le pregunto eso porque en Venezuela dicen es muy fácil conseguir un arma incluso hace poco mientras se estaba viendo esta etapa de guarimas de violencia había una foto muy famosa de un ex militar que tenía en su casa un sinnúmero de armas y armas largas potentes ¿cómo hacer para que efectivamente sea más difícil que un arma llegue a cualquier ciudadano? bueno eso es parte de los controles que estamos estableciendo para lo que es la entrega del puerto de armas y el registro de las armas inclusive pronto estamos a hacer un convenio entre el Ministerio de Relaciones Interiores y la Fuerza Armada para empezar un proceso de marcaje de munición y de hacerle las pruebas a todas las pistolas y todas las armas que utilizan los funcionarios policiales de manera de tener registrada es como una huella que deja cada armamento cuando se utiliza en una base de datos y entonces con eso podemos restringir o evitar que un funcionario policial maluce un arma de salud estamos haciendo una cantidad de acciones son una cantidad de acciones que hay que ir desarrollando dentro de este plan para en un mediano plazo nosotros poder decir que hemos desarmado una alta cantidad de personas en la población ministro hay recientes encuestas que ponen el primer problema que señalan los venezolanos como el primer problema del país el tema económico es decir la seguridad o la inseguridad ya no es el primer tema de la preocupación de los venezolanos ¿qué tanto ha incidido el plan patria segura para que haya bajado al segundo lugar el tema de la seguridad que hasta hace poco era el primer tema de la preocupación de los venezolanos? hasta hace poco era casi el único el de mayor preocupación pero bueno el plan patria segura tiene una cantidad de líneas estratégicas de acción que nos han permitido ir disminuyendo paulatinamente el delito ese plan tiene apenas un año desde que se lanzó o sea el martes cumplió un año te voy a mostrar unas láminas rapidito que permiten mostrar cómo el plan ha ido o qué hemos hecho para que el plan sea exitoso por ejemplo el tema de las armas de fuego fíjate este número que está aquí nosotros hemos logrado inutilizar por la vía de la incautación de armas 5.583 armas de fuego que se han incautado a personas que tienen vencidos los cortes en todos los operativos que se han hecho en el plan patria segura y hemos logrado destruir armas que estaban en depósito que estaban como evidencia que estaban en la dirección de armamento y explosivos hemos logrado destruir aquí tengo el número completo 33.418 armas o sea nosotros vamos avanzando en el camino del desarme porque indudablemente el arma de fuego es la que más se ha utilizado para la comisión de los homicidios en el tema de el robo de vehículos nosotros tenemos una operación especial que estamos haciendo para reducir el robo de vehículos patria segura entre las acciones está por ejemplo el allanamiento a los estacionamientos judiciales y a los depósitos donde se guardan los vehículos una vez que se los roban se recuperan hemos allanado 17 estacionamientos en todo hemos conseguido graves problemas y delitos inclusive algunos dueños de estacionamientos están presos están puestos a la orden de la ley ¿cuántos vehículos hemos conseguido nosotros en esos estacionamientos? 20.979 vehículos hemos conseguido nosotros y ya están casi todos destruidos porque estaban sin seriales porque estaban desvalijados los que se han publicado todos estos vehículos se publican en la web y los dueños que los consiguen en la web y los reclaman inmediatamente se les devuelve se les devuelve su vehículo con esos vehículos fundidos hemos producido 12.287 toneladas de hierro que se han transformado en 1.425.707 cabillas que le hemos entregado a la misión vivienda o sea vamos haciendo dos cosas a la vez eso con el tema del robo de vehículos hemos fortalecido los cuerpos policiales y los cuerpos de seguridad con equipamiento hemos entregado 6.400 voy a poner 92 faltan 20 ambulancias que también distribuimos entre distintos tipos modelos de vehículos y lanchas en todos los cuerpos de seguridad ciudadana para fortalecer el patrullaje inteligente para atender a la ciudadanía para proteger al pueblo Ministro General está acabando el tiempo quisiera que si tiene a la mano las cifras del índice de secuestros ¿le puedo mostrar el índice de secuestros que es el que a nosotros más nos gusta mostrar porque hemos sido bastante exitosos en esta lucha este era un delito que había repuntado mucho en Venezuela en los años 2010 2011 y bueno hicimos un mapeo de las bandas dedicadas al secuestro y empezamos a trabajar con los bloques de búsqueda y captura que se crearon en el marco de Patria Segura y como ustedes pueden ver la línea del secuestro desde el inicio del plan Patria Segura va en total caída casi 45 grados hemos logrado reducir 54.1 el delito del secuestro en Venezuela Ministro lo voy a cortar aquí para ir con la última pregunta son casi 14 planes de seguridad que se han presentado Patria Segura ¿cuál es la diferencia entre esos planes de seguridad y este plan Patria Segura y por qué Patria Segura puede funcionar y en ese sentido por qué los representantes de la oposición que tienen poder local no se han sumado a ese plan de lucha contra la inseguridad bueno rapidito ahorita que es lo que tenemos ahorita como ventaja que existe una política transversal importante que es la gran misión a toda vida de Venezuela el plan Patria Segura lo que hace es instrumentalizar la gran misión a través de todas esas líneas de trabajo todas esas líneas estratégicas de acción que hemos definido y todo eso se engloba en el plan de paz y convivencia que le hizo el presidente de la república que pone como objetivo la paz alcanzar con todas esas acciones la paz en la república que se han sumado no muchos alcaldes de oposición se han sumado y fíjate no se han ido a la guarimba han estado trabajando con el patrullaje inteligente comunicados con el ministerio han demostrado ser personas serias y que trabajan para su pueblo mientras hay otros que se pusieron a inventar se pusieron a guarimba y terminaron presos me queda para decirle el derecho a la vida se ha consagrado en la constitución usted se compromete con garantizar ese derecho a la vida en el marco de todas estas campañas de seguridad todos los derechos humanos en este país están garantizados y todos los derechos que están en nuestra constitución sobre todo el derecho a la vida que es sagrado está plenamente garantizado bueno ministro muchas gracias por estar aquí con nosotros en cruce de palabras ustedes amigos y amigas muchas gracias por acompañarnos en este nuevo cruce de palabras hoy con nuestro invitado especial el ministro de interior justicia y paz de Venezuela Miguel Rodríguez Torres muchas gracias y nos seguimos viendo aquí en cruce de palabras pasen de bien por eso la importancia de decidir la importancia de participar en cruce de la ley de la ley de la ley